hola hola mis amigos soy su amigo el gallo pavo el gallo del corrido cantante y compositor del pueblo de acapulco amigos hoy nos venimos a grabar la bonita playa de puerto marqués y vamos a grabar su primer vídeo primer tramo de puerto marqués hoy sabadito alegre primero de junio amigos primero de junio como ustedes saben ya mañana estamos a 2 de junio día de las votaciones y pues hay que salir a votar amigos hay que salir a votar todos 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 no hay que quedarse en casa vamos a elegir nuestras autoridades y esperamos que todo salga sin novedad que gane la que tenga que ganar a la mejor cuando vean ustedes este vídeo ya pasaron las votaciones ya pasarían las votaciones cuando vean ustedes este vídeo puede ser digo porque los vídeos no los subo al mismo día que lo grabo lo voy subiendo escalonadamente diario pero bueno felicidades a los ganadores y ánimo a los perdedores así que vamos a grabar este video aquí en la playa de puerto marqués amigos hoy primero de junio así que sin más perámbulo siguen pues miren la playa de puerto marqués está pues llena como siempre amigos llenísima siempre mucha gente en puerto marqués es el único puerto que se llena mucho pues digo siempre se llena aquí no hay este ahora sí que escasez de turismo los domingos los domingos sobre todo sábado domingo fines de semanas siempre hay algo de gente hoy es sábado y miren hay algo de turismo miren miren allá se ve bueno vamos a caminar un rato pues para que ustedes vean cómo está puerto marqués hoy primero de junio miren ¡Gracias! 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 ¡Saludos a la bandera! ¿Qué? ¿Cómo le están pasando mis amigos? ¡Bien! ¿Están picando la charra? ¡Vamos a Oaxaca! ¿Cómo que Oaxaca? ¡A Xochimilco! ¿A Xochimilco? ¡Jale! ¡No llegó! ¡No! Deja que venga más fuerte ¡Sale migazo! ¡Que la siga empezando ahorita! Denle vuelo el servicio al turismo Sí, de primera Por el turismo ya saben que estamos comiendo aquí ¡Sale! Servicio de primera Y si no le gusta no me pagan Eso es todo Y el que se oiga tampoco me paga Si no le gusta no le pagan ¡Jajaja! ¿Sí le va a gustar verdad? Eso Yo enchaneto todo en el país aquí Todo, todo No se está... No se está ahogado ni uno Ni uno, ni uno, ni uno ¡Ole! ¡Ya está! ¡Sale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Le faltó power? ¿Le faltó? Bueno, vamos al lanchero Que se adentra al mar Y nosotros vamos a continuar grabándoles aquí amigos Miren como están las ramadas llenas de turismo amigos Llenas de turismo Miren Miren como está el turismo Los Passos Saludos Sonidos Percedores etc. Vamos a seguir y para los opciones, aquí está el amigazo ¿qué amigazo? ¿cómo están los opciones? está bien a ver, dile al público para los que te van a ver a cómo dan la docena ¿cómo está la cosa? a 200 a 200 la docena barato como en la huerta y fresquecito, miren del mar al paladar y así lo preparan, mira, ahí nomás le faltan la salsita y el limón, ¿verdad? y para adentro ahí está mi caso esto es aquí en Puerto Marqués, amigos aquí en Puerto Marqués se come de lo mejor y se divierte la gente así que no lo piensen más, amigos vénganse a Puerto Marqués ahí está miren cómo se ve de bonito Puerto Marqués el oleaje, miren que tiene precioso aquí se van a embarcar pues unos en una moto bueno, continuamos continuamos grabando saludos saludos banda saludos barrio eso, todo miren cómo se ve el agua, amigos está bien bonito el agua bien no está no está fría no está caliente está bien bien, bien ahora sí hay veces que el agua está fría, fría, fría pero ahora no fíjense ahora no vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Muy bien mis amigos llegamos al final de este video esperando lo hayan disfrutado esto fue la playa de Puerto Marquez hoy es sabadito alegre primero de junio nos vemos en el siguiente video saludos para todos